Buenas chavales bienvenidos a SQC Games donde hoy vamos a ver algo más de contenido sobre The Crew 2 en este caso vamos a ver unos atajos para hacer la misión del accidente mucho más sencilla y que lleguemos fácilmente hacia el final no vamos a restar demasiado tiempo por lo menos al principio pero si es verdad que nos va a facilitar mucho pues los callejones y los sitios por donde tenemos que ir bien antes de empezar quiero ver con vosotros una serie de cosas para mejorar esta misión puesto que si seleccionamos este tipo de cosas vamos a conseguir mejor equipo o más dinero según lo que nosotros vayamos buscando vale porque esta misión recordemos que es para conseguir mucho dinero pero también nos viene bien para encontrar piezas para nuestro coche sobre todo de calidad alta yo en este caso tengo seleccionada como estáis viendo piezas que me den o dinero vale que me aumenten la cantidad de bug que vamos a recibir al finalizar la misión o que nos mejore la calidad del equipo aparte de esto deciros que también en puntos de icono le tengo puesto que me aumente la cantidad de la calidad del equipo con ello lo que quiero conseguir es que cada vez me vaya cayendo mejor equipo o equipo que me sirva para estas acciones que yo estoy realizando para mejorar en el resto de vehículos vale bien y sin más dilación vamos a pasar por la misión está puesto en muy difícil para que lo veáis pongo en mi mini mapa en grande para que veáis cuál es la ruta que hago este es el primer atajo que tendríamos que coger y como veis nos hemos saltado mirar dónde van los otros coches nos hemos saltado la primera parte de la misión muy fácilmente bien empezamos esta segunda parte de la carrera tomando este atajo de aquí que estáis viendo y ahora cuando lleguemos al montículo de tierra de hierba debéis frenar bastante porque si no el coche se nos va a ir si se nos fuera el coche vamos a ir por un camino que no nos gustará tomar porque si no no vamos a poder completar la misión a partir de aquí todo es recto no tiene ninguna variación con la otra parte y simplemente un consejo si nos vamos por el lado de la derecha pegados al carril no será mucho más fácil terminarlo bien y aquí viene el segundo atajo si nos vamos por aquí y tiramos por este lado de aquí vamos a trochar bastantes segundos que si nos vamos por la vía normal bien muy bien es fácil superar este tiempo lógicamente habéis visto que yo he tenido algunas dificultades en la carrera simplemente con el tiempo y con la práctica podremos mejorar este tiempo no quiere decir que mejoremos nuestro récord que hagamos en esta carrera vale en mi caso yo no lo supero al contrario hago algún segundo más pero son segundos el tema es que así nos es mucho más fácil hacer la carrera sin tener que girar en algunos sitios donde se nos puede ir el coche y tengamos que reiniciarla entonces esto hace que sea más fácil aunque no ganemos mucho tiempo pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si os ha gustado darle un like venga muchas gracias hasta luego